Voy a encender la luz y ahora vuelvo. Ok, ya puedo encenderla y ya podemos hacer esto. Y ahora puedo encender la luz sin prenderla. Así que sí, pasión. ¿Te prendes? Gracias. Vamos a darle. Vamos a darle. Dios. 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 Son ejerce. ¡Esto es lo que tengo para ustedes! ¿Puera por la espalda? ¿En serio? Y me taca a mí solo. Que mi cafecito. Gracias. Sí, estoy casi sin bengalas, hijo de puta Esta es mi última bengala ¿Te puedes apurar? No, por la espalda, ¿en serio? No, por favor ¿Cuántos bengalas me quedan? ¡Dios! Ya déjese de idioteces ¿Dónde está mi esposa? Sabía que iba a decir eso Había leído ese párrafo Es espléndido como escritor Felicidades Felicidades Bravo, Wake Eres el mejor ¡Corre mejor antes de que te reviente la vida! Me están dando muchas cosas El miedo a la oscuridad El miedo a la oscuridad Para ella las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía Se convirtían en algo más Algo extraño Y entonces perdían su inocencia Nunca entendí sus palabras Hasta entonces Hasta ese momento ¿Cuánto fue el otro directo? Dos horas y media Sí, se puede subir como un directo a YouTube Así, dos horas y media Sí, sin problema Tenía que volver con Barney Y pensar en qué hacer después Vamos que se puede Bueno, ¿qué me dieron? Me dieron 30 balas de estas Y una vengala Ok Uh, ya lo vimos ¡Qué puto miedo! Puto susto me pegué Ok Ok, es una trampa Así se reflejan Perfecto Así se ven La primera te la comes Porque así Que pone trampas tan cerca Dios mío, está llena Por fin Por fin me dan munición Estos hijos de su madre Espérate Hay una casa No, pues ya tengo que llegar Supongo, ¿no? Supongo que llegaré por ahí Hasta allá El Alan Wake Como da de huevos Como da de huevos Deja de disparar Putas Tomahawks ¡Qué pesado! Vengan más y los hago Bueno, vamos a ver 26 vienen más jejeje hijoputa ¿dónde estás? casi 6 balas en ese tipo solamente sé que hay otro reflejé de cacería munición de revólver y pilas me tiene paranoico este juego de mierda esos ruidos son de que viene más gente pero viene otro más no no claro no no Ya déjenme en paz Tengo descanso, por favor Un poquito de respeto Venga, continuemos Ustedes saben lo mismo que yo, pero yo veo los juegos súper raros esos O sea, la distorsión que ven ustedes en el juego es distinta a la que veo yo En serio, justo se me acaban las putas pilas, en serio Corre Eso que está el juego normal, ¿sabes? Si estuviesen difícil esto sería una puta pesadilla Que me recupero bien Vamos Primero voy a trepar Que es el lugar más cercano Y luego ya veremos Se mueve para acá y se va a la mierda, ¿verdad? Ah, ¿no? Ok Así bajo yo Paso, ok No entiendo que sea eso, pero bueno Otra página del manuscrito ¿Te parece raro? Oh, wow Mmm No entiendo que sea eso No entiendo que sea eso ¿Pateo esto? Si, sobre lo otro Manuskrito Barry en End De alguna forma el mundo había cambiado Como un canal que cambia la emisión sin previo aviso ¿Y crees que estás viendo una comedia cuando en realidad se trata de una película de terror? Cuando los pájaros empezaron a atacar la cabaña Barry no se sorprendió Estaba muerto de miedo ¡Wow! Pues continuémosle Una manivela No, vengalas Vendrá pelea contra el boss final, supongo Porque me están dando muchas cosas Pelea contra el boss, sí, tenemos Espérate Esta la vamos a... Ah, no la puedo regalar porque solo tengo tres balas Ok Esto sí puede, ¿no? Tenemos Tres... No, dos bengalas Treinta y dos balas Y tres balas de las fuertes Algo se puede hacer Bueno, con cuántas balas llego al final De darle su... Señores, como son los árboles de las ramas Seis balas En uno solo Ocho balas, perfecto Vámonos, niño Ahí hay un manuscrito ¿Puedo tomar desde aquí? Sí Soy un puto amo Vámonos Wakes Siente la presencia Y el viento Y el viento se levantaba A mi paso veloz por el bosque Sentía que la presencia oscura Me observaba Después la luz de la luna Fue tapada por las sombras Que corrían por el suelo Con violencia Moviéndose con agilidad Desmesurada La oscuridad se cernió Sobre los árboles Y volvió a disiparse Dejando ver a los poseños No habían llegado Por medios naturales Wow No, por acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tira pa Tira la simulación De revolver Tira la simulación Tira la simulación Tira la simulación ¿Cómo pueden hacer Que el juego sea así? En serio Qué puta pesadez No me jodas Desde acá En serio O sea Tengo que apuntarle Tres años Con una luz Que se gasta En estos tipos Gastarme casi Treinta balas Tengo dos ventralas Así que voy a ocupar Una con esos tipos Porque, Dios mío Qué pesada es La noche trajo Una sucesión De situaciones Desesperadas Estaba exhausto Me sentía Masticado Cambio la página Cambio la página, eh De不用 Cambio la página No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Pero dónde están mirando? Wake. ¿Podrías activar una de estas? Gracias. 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 Ah, puedo conducir? Acelerar, girar, frenar, machadas. Uh, uh. ok la conducción es un poco oñe todo compartiendo bravo vamos y qué tengo que hacer a bajarme pero si es que esto era obvio probablemente era la mejor arma que podía imaginar para enfrentar a esos seres oscuros y 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 ¿Qué manuscrito? ¿Esta es la cabaña donde está? Esta es otra cabaña Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Como había prometido, nuestro querido doctor Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. ¿What? No tengo más que dejarme llevar por el ambiente. Ya estoy algo cansado para dar el desastre. Un segundo. Gracias. 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 Adiós. Ya se hablan wey. Te cansan muy rápido. Gracias por ojo. Adiós. ¿Unos pájaros? Ok. Ya no dormí mucho. Yo igual. ¿Puedes dejarme entrar? Podrón. Así. Nada. ¿Vale... Ve waar... Deja. Vale, gané un juego y me puse a saltar A la velocidad y casi me caigo ¿En serio? No tengo pilas Buenísimo Dame pilas, dame pilas, dame pilas Lo intento Lo único bueno de esta maldita situación es que no soy alérgico a los pájaros Pero... Ok Vengan, aquí los espero Pero Pues ya me quedé sin pilas Gracias Al final me ha dado un tiro ¿Puedes abrir la puta puerta? Lo siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo ¿Puedes abrir el pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador? Iba a revisar el archivo del periódico local Tal vez encontrara algo, lo que os fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida El hombre quería un manuscrito Tenía que escribir si quería recuperar a Alice Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que se emplea para escribir ficción Ahora se ve vuelto real Y no podía expresarlo con palabras ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose ¿Rose? Encontré las páginas del señor Wade Oh, tan bella y dulce, chica Podrían venir a buscarla Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo Estaremos por ahí en una... Esa no es la voz de Rose Esa no es la voz Espero que vuelva pronto Bienvenido al pueblo Venga, chica Lo sabía Nos chingamos el capítulo 2 Venga No creo que logre terminarlo Hoy día este juego Venga Venga Pregunta Por favor ¿Puedes decirme dónde estoy? Tú ¿Qué dices algo? Necesito Pregunta Omitamos esto Alan Wake Alice ha sido secuestrada Alan, ayúdame, por favor Alice Haga lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa Solo puedo contárselo a mi agente, Barry Demonios, Barry, la asesinarán Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo Que se hace realidad ante mis ojos Ya pasó Justo como estaba en esa página Solo he encontrado algunas páginas sueltas ¿Me entregarás el manuscrito complejo? En dos días se cumple el plástico Encontré las páginas del señor Wake Venga, chica Rescate Son ocho episodios, según lo que sé No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito No lo sé Tendrá sus fuentes Ya te dije que fuiste muy duro con ella Escucha Acabo de encontrar unas cosas interesantes Mientras estaba investigando Sí Señor Wake Soy Largo Acil Breaker Escuche Llegó el agente Nightingale del FBI ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted Será mejor que venga a la comisaría De acuerdo Voy ahora mismo O no ¿Puedo ayudarles? Me llamo Rando Soy el dueño Estamos buscando a Rose La mesera de la cafetería ¿Rose? Sí Buena chica No sé A ver El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita Sí, le enseñaré su trailer Espérame, déjame ver Buena chica Siempre paga el alquiler Como iba diciendo, Al He encontrado un montón de cosas raras En el archivo del periódico Este lugar es una locura No, porque lo hizo Microsoft Games Entonces no Me veo complicado Bueno, no se equivoca, señor Los indios pensaban que el agua era una puerta al inframundo Yo soy creyente, pero no me meto con esas cosas Sí, entiendo El caso es que había una isla ahí Propiedad de un tipo llamado Thomas Saint Y según algunos artículos que encontré sobre él Era un escritor de renombre Sin embargo, aunque busqué No encontré ni un solo libro suyo Saint era muy aficionado al museo Tanto que iba a llamar Diversile al lugar Sin embargo El volcán bajo el agua entró en erupción en 1970 Y Saint se hundió con la isla Bueno, vamos a ver que hay Sí, es increíble Estaba ahí por la mañana Como si hubiera caído del cielo Haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño Tuvimos suerte de que no aplastara ningún trailer No es por apurarte No es por ser insensible Pero tú dime dónde es y ya está No es necesario que vayas La cosa aún se pone mejor Bárbara Jagger se ahogó en Coldwell Lake una semana antes Eran amantes Sí, usan a Jagger para asustar a los niños La horrible ampía Y acecha la noche Y cosas así O mí me tocó un taller de qué? Fútbol, bien ahí ¿Cuántos goles metiste? Bien caballero Este es el remolque de Raúl ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo Pero no Si quiere ese ping pong bravo Bienvenido a... Adiós Señor Wake Estoy tan contenta de recibirlo Rose, mi manuscrito Ah Ah, sí Sí Pase, por favor Esto está muy raro Ey, qué rico está esto Rose Sí Mi manuscrito Voy a necesitar Lo entiendo Sé lo que necesita Una musa que lo inspire Oh, por... Barry Ella jamás lo ha tenido Sí Ah Eh, al... ¿Al qué? Ah ¡Barry! ¿Qué? No, madre Nos drogó No, men Nos drogó, güey Viene por ti Bajo la piel de mi Bárbara No tengo fuerza para detenerla Debes encender las luces Le prometí que vendría a visitarlos a usted Y a su hermosa esposa Debe terminar lo que ha empezado Yo sabía que esta señora estaba mal Insisto Debes encender las luces Debes encender la luz Voy a trabajar, pequeño ¡Dios! Está obsesionada Ya no logro diferenciar la realidad del sueño Pero parece que tengo un editor imaginario Que me ayuda Es una anciana del luto La llamo Bárbara Jager Es muy severa Escribo cada vez más deprisa Mi manuscrito tiene muchas correcciones La edición cada día es más agresiva Y cada vez es más suyo Y menos mío Lo odio Pero sé que tiene razón Me promete que así podré salvar a Alice Ella sabe más que yo de esto No le creas, güey ¡Te está mintiendo! Ok Rose me había arrebatado el día Faltaban menos de 12 horas Para ver al secuestrador Lo único que podía hacer Era meter a Barry en el coche Y pensar algo en el camino Bienvenido a la Ode de Urbainer ¿Qué desea tomar hoy? ¿Café? No lograba odiar a Rose Algo la había utilizado para traerme Y le había dejado una hueca La segunda taza es grata Tiene leche y azúcar en el mercado Quiero que le diga el menudo La pistola y la linterna habían desaparecido Tenía que encontrar la forma de meter a Barry Cállate Al señor Randolph le gustaba la luz Su pequeña sonrisa Cómo conservaba su dulzura A pesar del empeño de la vida Por amargarla No era asunto suyo Lo que hiciera en el remolque Sin embargo esos extraños El novelista y el listito de su compañero No parecían buena gente Llevaban horas ahí Cualquier otro día Ella estaría de acuerdo Tomó el teléfono Y llamó a la oficina Y llamó a la oficina del almacén No, ¿qué hice? No, estoy ya lo mismo Corre Cambió este manuscrito El primero es el mismo Entonces Siempre De aquí me faltaron Dos páginas Dos, tres, cuatro Siete páginas Dios santo La pistola y la linterna Habían desaparecido Tenía que encontrar La forma de meter a Barry En el coche Lo más rápido posible No había tiempo que perder No, el radio Acabo de salir a tomar Un poco de aire fresco Y permítanme que se lo diga La atmósfera se está cargando En noches como esta Me alegro especialmente De estar aquí Hablando con ustedes Y no en la cama Cuando el tiempo se pone así No puedo pegar el ojo No paro de Enredarme en las sábanas O en pensamientos oscuros Que acaban provocándome pesadillas ¿Me pasará solo a mí? Tal vez Espero poder hacer Que la noche sea más fácil Para todos Hoy en te estás en KBFF ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo Pero es que Tampoco puedo dormir He estado mirando por la ventana Intentando buscar el sentido a todo Pero la oportunidad Tampoco he estado bebiendo Solo que Te oyes como un hombre con problemas, Walt Sí 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 Tuve una Una Ya sabes Una discusión con Danny Ya sabes cómo es Y luego tuve problemas con la ley Ya sabes Y eso Y bueno Bueno Algo así Había oído, Walt Sí Bueno, ya sabes Danny es mi mejor amigo Y hoy me han dejado salir bajo fianza Y ahora estoy aquí Con la ventana Solo Gracias Gracias Yo raro esta noche Ah, estaba afuera Observando el cielo Sobre la emisora de radio Y pensaba lo mismo ¿Qué esperas, Walt? No sé Bien Va a pasar algo Yo tengo que Tengo que Creo que mejor me voy Sí, Walt Tal vez No sé Bueno Buena suerte Y ánimo, Walt Vamos a hacer una pausa, amigos Este clima es realmente increíble, ¿verdad? Bueno Otra canción más Otro de estos ¿Cómo? Este señor está ahí Y me da miedo La verdad ¿Qué? Ahora lo va a tener Solo Dios sabe Lo que le hizo A esa pobre chica Soy el agente Nightingale De la FBI Arriba esas manos ¿The fuck? Queda detenido Si mueve un solo dedo Le daré un tiro En la cabeza No se mueva Esquire Bueno, ahora soy Neo, ¿no? Bueno Me dolía dejar atrás a Barbie Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador Pero... ¿Qué? ¿Pero por dónde voy? ¿Pero por dónde voy? ¿Pero por acá, no? Claro, es al lado contrario donde están tus enemigos ¡No, no, no, no! ¡No! Ya pasé Pero what Pero Wade, corre por tu vida, hijo de puta Ya se cansó, en serio Es que está Alan Wade, no corre ni para atrás Se ha ido, vamos chicos, hay que cerrarle el paso Manuscrito, lo siento, hay que leer Durante décadas, la oscuridad que albergaba la piel de Bárbara ya le volvió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión Estaba abrienta y adolorita Soñaba con las noches de gloria que vivió cuando los versos del poeta la invocaron para disfrutar el poder y la libertad durante un instante fin Las estrellas de Robla despertaron a la invocación del poeta de su profundo sonido Al percibir un escritor en el transportador, abrió los ojos Da fog ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Otra bengala ¿Qué fue eso? Qué mello, ¿no? ¿Qué mello, no? El horror estaba en todas partes Rodeándome Los policías no podían hacer nada Iban tras un escritor De un monstruo Fue cosa de Quake Espere, ¿me dice en serio que ese escritor raro ha matado a mi sombre? ¿Está bromeando? ¿Usted lo vio? Lleva a una cazadora de panas ¡Cambio! Es el tipo al que estamos persiguiendo Si no, ¿quién? ¿Pie grande? Cambio Aún no lo sé No suelo sacar conclusiones precipitadas Al final todo suele torcerse y acaba estallándote en la cara ¡Fuera! Ni idea Ni idea, ¿eh? Se está aguardando se que algo va a ocurrir No estoy de debajo No se mueva No tienes ganatoria No se mueva Otra vez como que la oscuridad me está defendiendo, ¿no? ¿Esta vez? No se mueva Primero esto Ahora esto de acá Podría ver las luces de la emisora desde lejos ¿Está bien lo que sea? De todos modos, Rose está muy rara Será mejor que traigas al Doc para que la vea también Cambio Recibido Mejor que los traigan rápido El general hay que interrogar a Wheeler Cambio Ah, seguro que sí Parece que tienen mucho en común Módigan, campe y fuera Deme un segundo Ahora sí Ahora bien Le voy a pedir otro segundo Porque tengo hambre Y cuando me hago stream tan largo pues hace hambre Entonces voy a llegar a buscar algo de comer Dejaré aquí Dejaré aquí un pequeño Mensajito No sé, voy a poner por aquí algo de dinner time o algo Porque, Dios mío Tenme un segundito Vamos a comer algo Porque, Dios mío Puta madre Que hambre tengo Me largo rápido Y volveré Si es que esto me deja Obviamente No No Los fotogramas Perdí fotogramas Loco Perdí 700 Vamos a ponerlo Yo que sé Con cualquier letra Si es que da igual Pero es que tiene un segundito de sentido también Esto mismo Y la ponemos Así Y ponemos Eh Ya volvemos Momento De comida ¿Qué hace? Hace falta Pues aquí La ponemos aquí a la mitad de la pantalla Así Pum Que se vea grande Y ahora vuelvo Que hace hambre Y ahora vuelvo La ponemos aquí a la mitad de la pantalla La ponemos aquí a la mitad de la pantalla Y ahora vuelvo Gracias.